¿Qué es la cultura de la gastronomía? La tecnología evolucionista en sus términos, pero que obviamente va a ser trabajado en el campo de la cultura. La comida siempre aparece ligada a las necesidades de los muertos. Ya en los primeros enterratorios, obviamente, registrados, es decir, cuando el hombre comienza a sepultar a sus muertos, obviamente se presupone que ya ahí está la consolidación de una idea sobre el más allá, que es diferente. Porque justamente esto, disculpe, esto va más allá de que ustedes esa noche empezaron las transmisiones, digamos, desde el Museo del Campo con el Chepaguazú o el Chepalmidón y demás, que iban a ser parte después de un rosario o un denario. La gente lleva comidas al cementerio y hablamos de muertos, pero hablan de la celebración. Lleva música, lleva comida. Sí, y al mismo tiempo lo interesante es, por ejemplo, si se quiere, la conjugación de los verbos que la gente usa. Porque la gente a veces dice, bueno, él está aquí, o a él le gustaría tal cosa, o a él le gusta, y sin embargo estamos hablando de personas que han fallecido, por ejemplo, hace 20 o 30 años. Se consumen comida que le gustaba al difunto, se va a visitar, le dice al difunto. Sí, el concepto de visita es un concepto semiótico muy elaborado ahí, porque la visita a los cementerios es una visita en sentido estricto. O sea, la persona se prepara, se arregla, se perfuma, se baña, prepara su mate, prepara la comida y se traslada, como si estuviera trasladándose a la casa del vecino o a la casa del pariente. Y usa verbos en tiempo presente, en un continuum también, es decir, bueno, él está aquí presente, a él le hubiera gustado tal cosa. Entonces son cuestiones muy interesantes. Hay una teoría antropológica que la va a trabajar Edgar Morin, acerca de la teoría del doble. Se presupone que los difuntos tienen la misma necesidad fisiológica que los vivos, ¿no? Entonces el difunto va a tener sed, hambre, ganas de reír, de escuchar, de fumar, de beber, de cantar, de bailar. ¿Esto es guaranítico? ¿Esta creencia es himnoamericana? ¿Esto ocurre en todos los países de América? ¿Esto es un universal? En términos de la figura del doble, es decir, que los difuntos poseen las mismas necesidades que los vivos, es un universal cultural. Es decir, no es exclusivo de lo guaraní, no es exclusivo de lo prehispánico, no es exclusivo de lo europeo, así que es un universal. Te repito, desde el momento en que comienzan a registrarse los primeros enterratorios, es decir, ya obviamente con el Homo erectus, si queremos ubicarlo en términos de la filogenia humana, es decir, desde la necesidad, obviamente, de ver qué sucede con el cuerpo y de a ese cuerpo acompañarlo con las pieles, los cueros, las comidas, los granos, el agua. Es decir, todo eso tiene que ver con la necesidad que el difunto tiene, obviamente, para seguir su tránsito. También está en lo guaraní, pero también está, no sé, en culturas etnográficas estudiadas por la antropología, que no tienen nada que ver con lo guaraní, que son tradiciones africanas, y también está, repito, en el origen de la humanidad. O sea, están en el umbral entre el erectus, el sapiens, es decir, los primeros enterratorios, tienen que ver con esa periodicidad. ¿Cómo se siente al revalorizar estas prácticas y lo van a seguir haciendo? Absolutamente. Yo creo que como antropólogo, o sea, no es que yo trabaje de antropólogo, sino que soy antropólogo. Entonces, tengo ahí una responsabilidad ética y política sobre la recuperación, la puesta en valor, la transmisión de estas prácticas. Y aunque parezca hasta pensamiento mítico, uno siente como un legado. Es decir, hay personas que en este momento están con nosotros, que de acá a un tiempo no van a estar, porque es la norma, si se quiere, del ciclo vital. Y nosotros hemos recibido como herencia social esa memoria. Sería muy irresponsable de nuestra parte no hacernos cargo. Es decir, nos haremos cargo hasta que alguien tome la aposta y pueda seguir adelante. ¡Gracias!